Buenos días, los hechos noticiosos ocurridos anoche y esta madrugada se los damos a conocer a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH con reacción inmediata en Tegucigalpa, Comachagüela y en sus alrededores. Mientras se realizaban mantenimiento de unos transformadores eléctricos, lamentablemente anoche un empleado de la empresa nacional de energía eléctrica murió electrocutado. El incidente mortal ocurrió en la calle de los alcaldes justamente frente a la Universidad Católica de Honduras. Según la información preliminar recabada por el cuerpo de bomberos en la zona, el técnico electricista formaba parte de una cuadrilla que llegó al lugar para realizar los trabajos en toda esta línea de transformadores en la zona. Un posible roce con cables de alta tensión sería la causa de muerte del ciudadano, quien fue identificado como Carlos Roberto y Lavarez de 40 años de edad. La empresa Certel, que es una empresa contratista, ellos estaban haciendo lo que era un reporte de mantenimiento de estos transformadores y andaban dos personas en una cuadrilla. Lastimosamente la persona que está arriba ya está fallecida. El nombre de él era Carlos Roberto y Lavarez de 40 años. Paramédicos llegaron al lugar luego de recibir la alerta, pero lamentablemente él ya no tenía signos vitales. Las calles se cerraron ya que el cuerpo quedó colgado del poste de energía hasta que al lugar llegó la Fiscalía de turno para realizar el respectivo levantamiento cadavérico. Asimismo, trasladar el cuerpo al amor que del Ministerio Público, lugar donde llegaron familiares para retirar. El cadáver atropellado perdió la vida anoche. Un ciudadano en el bulevar de las Fuerzas Armadas, bajo los puentes de El Carrizal. Se mencionó en el lugar que el fallecido andaba en estado de ebriedad y que era muy conocido en la zona, ya que se dedicaba a reciclar botellas de plástico. De hecho, en la escena quedó tirado un saco color rojo, el cual cargaba al momento de ser embestido por un vehículo fantasma, ya que se dio a la fuga luego del percance vial. Agentes de la Policía Nacional aseguraron la escena para evitar que otros vehículos le pasaran por encima el cadáver, por lo que solamente quedó habilitado un carril hasta que se realizó el levantamiento. El cadáver fue trasladado al depósito de la morgue capitalina, en calidad de desconocido, ya que no portaba documentos personales al momento de la tragedia. De milagro se salvó el conductor de un vehículo, luego de ser invadido por otro automóvil, el cual lo sacó de el carril provocando que éste perdiera el control del mismo, quedando volcado en el anillo periférico a la altura de los puentes del loarque. El vehículo tipo camioneta quedó llantas arriba con severos daños materiales. Su conductor fue trasladado herido a un centro asistencial a bordo de una ambulancia del 911. Más tarde, al lugar llegaron familiares del herido preocupados por el accidente. Asimismo, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para tomar notas de lo ocurrido. Afortunadamente, el ciudadano que iba a bordo del vehículo se recupera en un centro hospitalario. Otro accidente de tránsito tipo despiste ocurrió anoche, en el Boulevard de las Fuerzas Armadas, a la altura de la colonia 21 de febrero en Comayagüela. Según el conductor del automóvil, de la nada perdió el control del vehículo, yendo a impactar contra una estructura en la mediana del transitado boulevard, toda la parte frontal del automóvil quedó completamente destruida, mientras que el conductor más otros acompañantes resultaron ilesos. Al lugar llegó una unidad de rescate del cuerpo de bomberos para asistir la emergencia, ya que el vehículo quedó emanando bastante humo al momento del fuerte choque. Con las imágenes de Mauricio Pavón, la edición de Stanley Paz y el apoyo logístico de Francisco Javier Quirós, comandando la móvil de emergencia en la capital, Daniel Méndez les informa. Gracias por ver el video.